Queridos suscriptroles, este video es traído por GT Arcade, Creator Team y GT Arcade para todos ustedes. Bienvenidos queridos suscriptroles, bienvenidos a un nuevo video y lo que nos trae este nuevo encuentro es el hecho de poner claridad un poco al próximo evento que se viene. Este evento que fue anunciado el día de ayer llamado Select Saint Rate Up. Bueno, mi inglés es una cagada, pero como todos saben no hay forma de saber el nombre en español hasta que llegue al mismo cliente ya que todo lo que se publique en la página de Facebook de Saint Saint Awakening de forma oficial siempre va a estar en inglés. Y como todos los eventos recién nos vamos a enterar el nombre en español en cuanto llegue al cliente mismo. En fin, ¿de qué trata este evento? Bueno, este evento trata de invocaciones. Se trata de una invocación especial llamada Wishlist Summon, o sea, sería algo así como invocación de la lista de deseos. Una especie de invocación especial que va a haber, o sea, va a ser como la invocación legendaria. En fin, nosotros vamos a tener una lista de deseos o Wishlist y ahí vamos a agregar nosotros caballeros. Los caballeros que nosotros agreguemos ahí, o sea, seleccionarlos de una lista, van a tener el rate aumentado. O sea, el rate de aparición, el rate de dropeo, o sea, el rate de invocación. Nosotros vamos a poder invocarlos con mayor rate, o sea, va a tener mayor probabilidad de salir. Esa probabilidad aumentada va a ser, y lo aclara aquí en este texto, la misma probabilidad aumentada que tienen los banners cuando salen. Para los que no sabían, cuando salió un banner con un caballero nuevo, tiene una probabilidad aumentada de salir que es mayor a la que tienen el resto de los caballeros en el pool. Nosotros vamos a poder elegir caballeros que van a tener esta probabilidad aumentada. Es como que nosotros vamos a poder elegir quién queremos que sea el banner de esta invocación que se viene. Todo muy lindo acá, todo bello hasta acá, pero por supuesto van a haber excepciones. Ojo que esto no es del todo una mala noticia y ya te voy a explicar por qué. Van a haber excepciones que van a ser Yoga Divino, Shion Sapuri, era obvio y era de esperarse, y Canon de Géminis. Sí, hay una unidad limitada aquí que es Canon de Géminis que no se puede seleccionar y dos banners, o sea, dos personajes que fueron banners muy recientemente que tampoco se van a poder seleccionar. Pero no hay otros caballeros prohibidos para elegir, son los únicos tres. Vale decir que el resto de las unidades limitadas, como puede ser Yaka con Arai y Ashiki, como puede ser Saga Maligno, y puede ser también como personajes doble S, tantos como Thanatos, tantos como Hypnos, van a poder ser seleccionables en este evento. Aparte de esto nos dice que vamos a poder elegir a un caballero doble S o X, o sea, o un doble S o un X, y un caballero S. O sea, vamos a poder aumentar el rate de un caballero doble S barra X y un caballero S al mismo tiempo. Esto lo podemos cambiar cuando nosotros querramos, pero bueno, los que van a poder estar simultáneamente con rate aumentado son un S y un doble S a la vez. Podemos cambiarlo, como ya dije, las veces que querramos, pero se va a terminar luego de mil summons, luego de mil invocaciones. Ahora sí, luego de una breve explicación de todo lo que será este evento que va a comenzar el día de mañana, 30 del 12, va a dar inicio este evento hasta el 6, o sea, durante 7 días. Luego de esta breve explicación, la gran pregunta, ¿qué nos conviene elegir? ¿Qué vamos a elegir para aumentar el rate en estos momentos? Bueno, queridos suscriptores, yo te voy a ayudar a definir esa pregunta, yo te voy a ayudar a contestarla. Si bien esto va a depender de cada uno, las mejores opciones sin duda están a la vista si nos ponemos a pensar un poco. En cuanto a caballeros doble S barra X, las opciones son claras, hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es que Hades y Atena, que son dos caballeros doble S, bueno, Poseidón también, pero Poseidón, lo dejamos un poco afuera porque está súper fuera del meta. Son caballeros que actualmente están en el pool, tanto Thanatos como Hypnos no están en el pool y son caballeros que por supuesto no solamente vamos a obligar a que entren al pool si lo seleccionamos, sino que también van a tener el rate aumentado. Si un caballero tan imprescindible como es en este momento lo es Thanatos, no lo tenés, no lo tenés en la Pokédex, no lo tenés entre tus caballeros, es una gran oportunidad para tratar de sacarlo. Caballeros como Hypnos también, si no lo tenés, aunque no es tan primordial, no es tan multiuso, no está en todas las alineaciones que se lo ve y demás. Ophiucco también es una gran opción por la razón de que está en muchas alineaciones tops, se lo utiliza bastante, es bastante versátil y también puede ser una gran opción, pero yo me decantaría principalmente por orden de mejora menor, primero Thanatos, luego Fiucco, luego Hypnos. Depende qué caballeros tengas y depende cuáles no tengas aún. No usaría tanto este evento para conseguir copias, no me parece rentable, pero sí para sacar caballeros por primera vez que no hayas podido conseguir antes. Pasemos a los caballeros S, esto es más amplio y más difícil de pensarlo, de sacar en cuenta qué es lo que más nos conviene, pero nos detengamos un poco. ¿Querés completar el pool? ¿Querés completar la Pokédex? ¿O querés sacar caballeros competitivos? Ahí es donde todo va a arrancar y yo creo que la primera premisa es, ¿tenés a Hashun o no tenés a Hashun? Si no tenés a Hashun, yo creo que sin duda alguna es el caballero limitado porque es unidad limitada que tenés que empezar a buscar en esta invocación. Luego de eso me decantaré más por Shaka con Areyashiki, por supuesto y vuelvo a repetir, si es que no lo tenés como unidad. Dado que estas dos son unidades que actualmente se están utilizando competitivamente y dado que son unidades que son limitadas y no van a aparecer en cualquier momento. Luego de esto también está la posibilidad, por supuesto, de Evil Saga, pero Evil Saga no entra en todos los equipos, no se usa todo el tiempo, no tiene un espectro tan amplio como los otros dos, así que yo no me decantaría tanto por él. Y luego de estos tres caballeros, ahí yo empezaría a ver qué es lo que le está faltando a cada uno para completar el pool y en base a eso decidir, a ver, si nos falta un, no sé, Aldebaran de Tauro en nuestro pool, en nuestro códice de caballeros, no nos vamos a poner a subirle el rate a un Aldebaran de Tauro para sacarlo. Es un caballero que está muertísimo en el meta, que no se lo utiliza para nada y es absurdo utilizar un evento como este para sacar un caballero así. A menos que tengas alguna especie de estrategia escondida super milenaria con Aldebaran de Tauro, pero bueno, es por poner un ejemplo. Si bien nos vamos a poder sacar o levantarle el rate a un top tier como es Canon de Géminis, nadie dijo nada de Jun Divino, nadie dijo nada de Lune de Balrog, nadie dijo nada de otros caballeros que están bastante fuertes, que están bastante top tier y que puede ser el momento ideal para conseguirlos. Entonces bien, resumiendo y redondeando un poco, fíjate qué es lo que te está faltando en el pool y utiliza esto como la gran oportunidad de conseguir, si podés y si no tenés, esa unidad limitada primordial que te está faltando para alineaciones. Pero siempre trata de buscar un caballero que te sea útil, que lo puedas utilizar en alineaciones y que sea rentable. Trata de buscar desde el top tier para abajo. Y te voy a dejar, por supuesto, en una tarjetita por aquí, en alguna de las esquinas, además saqué hace poco la tier list de diciembre de los caballeros más competitivos del duelo galáctico y quizás te sirva un poco para ver qué podés buscar que no tengas. Trata de completar alguna alineación que te esté faltando, fíjate alineaciones fuertes, en Google hay un montón de esto, de lo otro, las aliciones top de China y bla 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 bla, pero si vas a invocar en este evento, trata de invocar bien, o sea, invoca por caballeros que te van a servir de algo, no tanto para completar la Pokédex y después tenerlos tirados por ahí. En ese caso, lo que te recomendaría sería que simplemente juntes, ahorres las gemas y esperes al gato que tenemos muy, pero muy próximo, en unos cuantos días realmente. Así que bueno, queridos suscriptroles, vamos a dejar esto hasta aquí. Espero que este video les haya servido, espero que les haya gustado. Recuerden que hacemos un directo cada jueves, aquí en la descripción tienen mis redes sociales, los invito a que se den una vuelta. Los invito encarecidamente a que se suscriban a mi canal porque me ayudarían un montón y me ayudan un montón haciéndolo. Así que sin más que agregar, nosotros quedamos hasta acá, pero nos vemos en el próximo video. Chau.